Como el cielo torbellino Que por el alba se ve Como el cielo divino Siento tu amor Florecer Y también como la brisa Que corre fresca y veloz Vos con tu sana sonrisa Haces dulce Nuestro amor Una canción del sol Con un poema de ayer Una canción de amor Amor de amanecer Una canción de amor Amor de amanecer Y cuando beso tus labios Yo me siento renacer Igual que ese sol rojizo Que se ve al amanecer Por eso iluminas Como el alba Como el alba nuestro amor Renaciente sano y puro Ese activo Y veloz Una canción del sol Con un poema de ayer Con un poema de ayer Y amanecer Y amanecer Una canción de amor Un amor de amanecer Amor de amanecer Amor de amanecer Amor de amanecer Gracias por ver el video.